Después de varias semanas, Luis Chávez pagó su cláusula de rescisión a Pachuca y es jugador libre, por lo que su fichaje al Dínamo de Moscú podría concretarse. Sin embargo, Armando Martínez, presidente de los Tuzos, no descarta que pueda negociar con cualquier otro equipo europeo ya con su carta en su poder. Por fin quedó la operación de Luis. No sé cómo haya sido el movimiento que hicieron él y su representante. La situación es que a nosotros ya nos apareció un depósito de la cantidad que marcaba la cláusula y ya con eso Luis puede contratarse con cualquier equipo de Europa. El sueño de Luis Chávez de jugar en Europa estuvo en la cuerda floja, pues a pesar de que el Dínamo de Moscú llegó a un acuerdo con Pachuca para la compra del jugador, la negociación se detuvo debido al bloqueo económico que existe contra Rusia derivado del conflicto armado con Ucrania. De acuerdo con información de nuestro colaborador, el francotirador, Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, decidió dar un paso atrás al saber que no podría cobrar el dinero. Además, consideró que hacer algún contrato con los rusos podría generar problemas con sus socios internacionales.